La Bailanta Pero todo se acabó El grito que se escuchó en momentos de alegría Se fue con las callerías La Bailanta lo llevó Cuando en la Bailanta Se escuchaba Zapateo y canto florido del chamamé Una vuelta y media Tira la taba Y el grito alegre saluda en la bañera La Bailanta oscurecida Apagó ya su farol Música de tierra adentro Todo se ha perdido En los obrajes El paisano triste Añorando el cachapé Suena la cordeola Con el baracá Pero la bordona Ya no quiere acompañar Ya no alumbran los motivos Que dejó la tradición La Bailanta oscurecida La Bailanta oscurecida La Bailanta oscurecida La Bailanta oscurecida La Bailanta oscurecida